¡Hola! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis la semana? ¿Veis entrenado ya o qué? Yo terminando el entrené de hoy y nada, voy a parar a hacer el vídeo que os comenté el otro día sobre el MTBO explicar un poco lo que conozco de él, lo que he buscado voy a buscar un sitio para sentarme que me ahogo Pues nada, lo que os venía contando que el otro día mirando vídeos en Youtube, llegué a uno que ponía MTBO y en la imagen pequeñita había un mapa así que entré el vídeo, de ese vídeo otro vídeo, otro vídeo, otro vídeo otro vídeo, así lo menos 20 vídeos o más y dije, tengo que participar en una prueba de estas me puse a buscar en internet pruebas de estas y justamente el fin de semana que viene se celebra el Campeonato Español de Orientación de Orientación con Bicicleta de Montaña y dije, hostia, participar ahí será un poco heavy de primera sin haber participado en nada pero bueno así que llamé a la Federación de Orientación que no tiene nada que ver con la Federación de Ciclismo y me comentó que no podía participar porque tenés que estar federado y tal pero que no lo sabía seguro que llamase al club organizador y que preguntase a ver así que entré en internet busqué el club organizador el club Malbariche le llamé al secretario del club y el chico súper amable me atendió y resolvió mis dudas le hice la misma pregunta que tal que practico ciclismo que me gusta la aventura he visto vídeos de estos y me gustaría probar a participar en una carrera y me dijo que sí que se podía porque está por una parte la parte del Campeonato de España y por otra un Open que cualquiera que quiera participar probar o le guste esto pero no esté federado pues puede ir y participar en esta carrera así que le dije que sí que me gustaría participar y que qué me hacía falta qué material necesario me hacía falta me dijo que bicicleta de montaña equipamiento de montaña que eso es lo mismo que para ciclismo pero aparte hace falta un portamapas una pinza y una brújula el portamapas con un poco de ingenio con piezas que tengamos por casa pues se puede hacer yo con piezas de de la GoPro me he fabricado uno la pinza se alquila como no solemos participar en esto pues se alquila cuando se termina se devuelve y sin problemas y luego también una brújula yo tengo el Sunto que lleva una brújula digital y con esto sirve como el Sunto no tiene mapas me dijo lo puedo utilizar GPS con mapas prohibido solamente el mapa es de papel luego le pregunté qué modalidades hay o cómo funciona me dijo que hay cuatro recorridos está el sprint el medio el largo y el ultra en el campeonato de España se celebran tres sprint medio y largo el sábado por la mañana se celebra la prueba de media distancia el sábado por la tarde el sprint y el domingo por la mañana la prueba de larga distancia yo como soy novato en esto no he participado nunca está en Murcia que está un poco lejos voy a participar el sábado por la mañana en la de media distancia y nada entré le dije ahora sí explícame cómo funciona lo del mapa y tal me dijo que cada corredor tenemos una hora de salida en esa hora de salida tenemos que estar un tiempo antes de nuestra salida ya preparados en la cola y pasamos a unos corralitos en estos corralitos cuando creo que te faltan tres minutos para salir ya recoges tu mapa y ya puedes ver los puntos que tienes que pasar los puntos están numerados uno, dos, tres, cuatro así los puntos de control que haya y nada cuando te den una de salida tú sales y guiándote de los mapas solamente se puede ir por los caminos sendas carreteras que estén marcados en el mapa campo a través totalmente prohibido tienes que ir por las sendas por los caminos pero todo que esté plasmado en el mapa y tienes que ir en el orden que te pone en el mapa primero el uno el dos el tres si vas del uno al cuatro porque te queda más cerca automáticamente estás descalificado cuando la pinza la descargues en meta para ver tu resultado saldrá errónea y no estás descalificado me dijo que también hay otra modalidad que es lo mismo pero que no hay orden que cada participante cuando dan la salida se crea su ruta crea su ruta y va en los puntos que él cree para hacerlo lo más rápido posible también me dijo porque le dije ¿y eso cuánto tiempo más o menos se tarda? no se sabe porque dependiendo del participante va a elegir unos caminos u otros entonces eso le va le va a hacer emplear más o menos tiempo lo que sí se da es un tiempo estimado de ganador que me dijo que estaba en la prueba de media distancia sobre hora y media y tal yo calculo que dos horas de dos horas y cuarto lo tendré hecho si no me pierdo o no me equivoco de sitio pero guay así que el sábado por la mañana debutando en una modalidad totalmente nueva para mí pero que seguro 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 me va a gustar y nada haré un vídeo explicándoos qué tal qué ha ido las sensaciones y eso a ver si nos animamos y participamos en más cosas de estas que todo lo que sea deporte naturaleza diversión asegurada así que adiós de esta de esta ¡Gracias!